Llevo un poco mentalizado porque recordaba la peli de los 90, pero sinceramente, después de la comida de Navidad a las 4 de la tarde ponerme Matilda y ver la escena de los pasteles, de verdad que es lo último que necesitaba ver. Casi vomito. Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa Lula, periodista cultural y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de la nueva versión cinematográfica de Matilda que ha estrenado en Netflix basándose en el musical de Broadway que a la vez está basado en la novela de Roald Dahl. Aunque no lo hayáis leído seguro que ya estáis familiarizados con el universo de Roald Dahl gracias al cine, con películas como Charlie en la fábrica de chocolate, Las brujas, Mi amigo el gigante, Fantastic Mr. Fox, James y el melocotón gigante o esta misma Matilda. Yo tenía muchas ganas de ver esta película, me encanta el musical, me encanta la historia, me encantan las canciones y tengo que decir que me he decepcionado un poco con cómo lo han llevado a la pantalla. Yo creo que todo lo que conocíamos de Matilda hasta la fecha era mucho más oscuro que lo que tenemos aquí. Estoy hablando de la peli de los 90, del musical del West End o de Broadway e incluso de la propia novela. Al final estamos hablando de una historia de maltrato infantil y eso le puedes buscar una cierta luminosidad, puede ser más o menos sutil pero al final es algo como muy chungo y yo creo que requiere de un cierto humor negro y una oscuridad que esta película no tiene. Al final es solo una cuestión de enfoque, de tono y de estética que en esta ocasión yo creo que han optado por hacerla un poquito más familiar para no dejar a nadie fuera, tomando algunas decisiones que yo creo que la suavizan. Como por ejemplo eliminar al personaje del hermano, que esto es algo que a mí no me acaba de convencer. O el hecho de mostrarte este colegio que en muchos casos se habla de que es como una prisión, de una forma en la que no creo que acabe de plasmar del todo lo horrible y desagradable que es estar ahí, más allá del personaje de Emma Thompson maltratándolos a todos. No me parece una mala película pero sí que me parece una traslación a la pantalla un poco genérica, desprovista de personalidad. Me hubiera gustado más aquí ver a un director un poco más incisivo como por ejemplo el propio Danny DeVito que dirigió la versión de los 90 o incluso se me ocurren directores que lo hubieran hecho bien en otras épocas como Terry Gilliam o Terry Jones de los Monty Python. Me hubiera gustado ver aquí una estética más grotesca, desagradable y expresionista y que de ahí naciera esta luz que tiene en su corazón Matilda. Un casting de una niña que por cierto que es monísima, actúa muy bien, canta muy bien pero que me parece como demasiado bonita incluso para esta historia. Yo creo que hace falta castear a una niña aquí un poco más pilla, un poquito que tenga ese toque naughty que dice en alguna canción y que en esta película simplemente han elegido a una niña que me parece fantástica pero que es un ángel y yo no creo que Matilda sea exactamente eso. En cambio sí que quiero destacar más allá de alguna idea que me parece interesante la aportación de Emma Thompson como actriz que es la que más brilla con diferencia de toda la película. Es un poco la estrella, sí que es verdad que es un papel de lucimiento pero realmente ella ha sabido agarrarse a eso y lucirse y destacar más que nadie y más que la propia película. Le voy a dar un 6 porque es entretenida, está bien, si no conoces las canciones las puedes descubrir aquí, las vas a disfrutar y os animo eso sí a ver la versión musical en teatros si tenéis la oportunidad porque de verdad que creo que es una historia que tiene muchas más cosas, muchas más capas y que en esta versión cinematográfica se han perdido un poco. Gracias por ver el video. Gracias.